Hola, estoy muy emocionada porque ya empezaron a llegar nuestros primeros participantes y sus disfraces están padrísimos. Me muero por enseñárselos. Si no han participado, todavía pueden hacerlo, pero no se compliquen. Pueden hacer disfraces con materiales que tengan en casa. En este video les vamos a enseñar tres disfraces que son muy fáciles de hacer en casa. ¡Empecemos! Este soy yo en mi festival de Kinder. Yo era Wendy de Peter Pan y voy a reciclar el vestido para este disfraz. Si tienen muchos disfraces de festivales, los pueden volver a usar. Este vestido lo usé en el Kinder en un festival. Y lo voy a reciclar para este disfraz y para la cuerda usamos un tubo de papel largo y cartón. Para este disfraz vas a necesitar un hula pu, un gorro para el baño, una cortina para el baño, una cortina para el baño. Una cortina para el baño y espuma. Y así de fácil ya tienes tu disfraz de regadera. ¡Muy divertido! Para este disfraz vamos a necesitar un traje de bailarina, un pico de papel y una bufanda de plumas. Enredando la bufanda de plumas y con el pico de papel tienen su disfraz de flamingo. ¿Los vieron que tan fácil es hacer disfraces? ¡Anica! ¿A ti qué disfraz te gustó más? ¿De regadera? ¿De flamingo? ¿O de muñequita? Ya sé, a mí también me gustaron todos. ¿A ti qué te gustaría disfraces? ¿De... ¿De Alicia? ¡Ah! ¿Pero tú quieres ser el cone... ¿Alicia y yo el conejo? ¡Ah! ¡Ah! No, mejor pensemos en otra cosa. ¿Pero es que nos ponemos de acuerdo de que nos disfrazamos? ¡Mejor nos vemos en el siguiente video! ¡Y ya les tendremos a las ganadores! ¡Suscríbanse a mi canal para más concursos y sorpresas! ¡Adiós!